Deseamos la mejor de las suertes al licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. En la suerte de cara de caballo, defendiendo los colores de los charros de RG2. Con la intención de mantener su monarquía, a buscar un lugar en la ceriminal pactadas para el día de mañana sábado. Una vez que ha hecho el reverente saludo, se dirige hasta el fondo de la manca. Inicia tiempo para desprender. A empezar a prevenir su caballo, a darle los consejos, tranquilo amigo mío, pues si la sangre me hierve igual que a ti. Y en este momento, con la estrella de la escuela, el charro enciende la chispa que se convierte en llamar a la carrera de su caballo para llegar y extinguirla de esta manera en el rectángulo central. Levanta la polvadera de caminos y sembrados. Una figura señera que es presente y que es pasado. Es el rey del campo abierto en los horizontes vastos. Es el centauro, es el charro. Vendaval que barra el polvo de sierra, de costa y de llano. El licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional de este hermoso estado de San Luis Potosí. Platicar de San Luis Potosí es platicar de amplias riquezas naturales y de una hermosísima cultura. Prisamente en estos días, el día de hoy, se celebra la fiesta del chantor, chantorum o de todos los santos, en la hermosa región huasteca. Retornando a lo deportivo, vemos cómo inicia con el reguileteo de los lados enteros. Podemos apreciar cómo adoptan cierto bueno la cuarta, dos tientos de la montura, la crin y la cola del ejemplar rayo mapano. Cuando se pone a exposición del público, la buena rienda y la obediencia de este ejemplar. Retomando el centro del rectángulo anexo, para ahora iniciar reguileteo, pero en sentido contrario. La tumba está presentada en tres tiempos, una longitud de dieciséis metros. Dieciséis entre esa aplaudible presentación de punta y a buscar mayor sumatoria. La palabra simetría es una palabra que bien puede aplicarse a la cara de caballo. En donde el charro demuestra que es capaz de dirigirse a un sentido y a otro, y lo que hace su caballo derecha, también puede hacerlo hacia la izquierda. Dentro de la chelería es indiferente arrendar caballos o yeguas. Un podrillo que ofrece características, tiene consentimiento del arrendador y también del charro. Esta cuaquita mapana presentando movimientos de medios de ida y posteriormente de regreso. Buscando igualar los movimientos de medios lados, llevándose el aplauso y la admiración de los que hacemos el letórico en esta majestuosa arena potosí. Le resta al charro demostrarnos que su caballo cejará todo lo que se le ordene. Haciéndole caminar hacia atrás con la mayor naturalidad posible como si lo hiciera adelante. Río y calculador templando la rienda de su cabalgadura hasta rebasar el límite del redondel. Con eso será más que suficiente para que el charro demuestre que su caballo ceja lo que se requiere. Y ahora regresando a paso firme, a paso de conquistador para llevarse el aplauso, la admiración y el cariño del público congresista. Ricardo Gallardo entregando la suerte de más gala, la suerte de la gala, en esta ronda de cuartos de final del Congreso y Campeonato Nacional. San Luis Potosí 2024. Solamente resta un mero trámite. Ricardo es un charro tradicionalista que nos va a demostrar que su caballo no tiene ningún aditamento especial. Pero tiene que ser revisado por el juez y en breves instantes, si hay aceptación, se nos dará a conocer su calificación. Esperando que tenga los adicionales favorables con la intención de llegar al siguiente nivel de juego, las semifinales pactadas para el día de mañana. Puntuación de la cala, 34 puntos. Ahí está la calificación con la que inicia la sumatoria, la sesión de charros.